¡Suscríbete al canal! Una abogada descrita como una mujer reservada y de bajo perfil se encuentra implicada en un escándalo de corrupción en España que incluye la venta de oro venezolano a un empresario de ese país y sus gestiones para saldar una deuda del régimen de Maduro con la aerolínea Air Europa. Este portal web asegura que Rodríguez consolida su liderazgo e influencia en el poder político con una red de aliados en las filas del oficialismo y gremios empresariales. Y no obstante, asevera que ahora su nombre está tachado de corrupción en España. La Guardia Civil de ese país señala que Rodríguez mantenía una relación estrecha con el cabecilla de la trama, Víctor de Aldama, empresario acusado de pagar sobornos al asesor político de José Luis Ábalos, quien sería el ministro de Transportes del gobierno de Pedro Sánchez entre el 2018 y 2021. El pitazo refiere también la vinculación de Rodríguez en el caso Coldo, que como es conocido en la opinión pública, incluye la venta de 104 barras de oro venezolano a Aldama y el rol de Rodríguez como intermediaria en el régimen venezolano para pagar los 200 millones de dólares que le adeudan a la aerolínea europea desde el 2013. Se conoció que Aldama se refería a Delsi Rodríguez como la jefa. Esto en conversaciones que mantuvo con Jorge Jiménez, empresario contratista y presidente de la Federación Venezolana de Fútbol y figura de confianza de Rodríguez. Entre las evidencias incluidas en el expediente de la causa, hay filtraciones de chats de Aldama con Rodríguez y Jiménez del 2020. En los intercambios de mensajes se destaca la propuesta de Aldama de saldar la deuda de Air Europa con Petros y pregunta sobre la posibilidad de adquirir oro del Banco Central de Venezuela y también el aterrizaje de Rodríguez en el aeropuerto Adolfo Suárez en Madrid en enero del 2020. Todo esto está relacionado con la misma trama actual. Este portal web asevera que el actual vicepresidenta de la dictadura venezolana es la mujer con mayor poder en el régimen de Maduro, ocupando cargos altos en los últimos periodos del dictador. Como ministra de comunicaciones, canciller, vicepresidenta de asuntos internacionales de petróleos en PDVSA y presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Ascensos que le permitieron entrar al círculo de absoluta confianza del dictador de Maduro. El pitazo acompaña este reportaje escrito con una infografía de los aliados de Delsi Rodríguez y los distintos círculos de apoyo como equipo político, empresarios y políticos que la respaldan. Y en otras noticias tenemos que Irán desmintió una supuesta reunión de su embajador ante la ONU con Elon Musk. Esto en Nueva York. Así lo afirmó el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní. Según el diario The New York Times, el encuentro habría durado más de una hora en un lugar secreto para discutir las tensas relaciones entre ambos países. Todo esto fue calificado como una información falsa y sorprendente. Y en temas de clima, les cuento que hay riesgo de deslizamiento e inundaciones en el norte de Honduras por la tormenta tropical Sara. Esta es la advertencia que realizó este sábado el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Hasta principios de la próxima semana, las fuertes lluvias de la tormenta tropical Sara causarán inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra potencialmente catastróficos en partes del norte de Honduras. Así lo publicó el Centro Meteorológico a través de su red social X. Asimismo, también alertó sobre fuertes lluvias que también provocarán inundaciones repentinas y potencialmente mortales en otras partes de Belize, El Salvador, el este de Guatemala, el oeste de Nicaragua y el estado mexicano de Quintana Roo. Y para finalizar esta emisión, les dejo este dato informativo, puntualmente en Nueva York, en donde los conductores deberán pagar un nuevo peaje para circular al sur de Manhattan. Esto con el objetivo de combatir la congestión vial en la ciudad. Veamos el siguiente reportaje de Ángela González de La Voz de América. Es el primero de este tipo en Estados Unidos, un peaje dentro del área metropolitana de la ciudad de Nueva York que inicialmente iba a cobrar 15 dólares por cada vehículo de pasajeros que circule al sur de la calle 60 en Manhattan y que había quedado suspendido el pasado mes de junio. Pero ahora la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, revivió este programa y redujo el precio del peaje en un 40% con precios entre 9 y 23 dólares dependiendo del tamaño del vehículo y con el que espera financiar mejoras en el transporte público. Este peaje más bajo nos permitirá alcanzar todos los objetivos de la tarifa por congestión, nuevas señales modernas, el tan esperado metro de la segunda avenida, nuevos autobuses eléctricos y ascensores. La decisión plantea incógnitas sobre si el precio reducido alcanzará la meta de 15 mil millones de dólares para la autoridad metropolitana de transporte y si el nuevo gobierno de Donald Trump mantendrá la medida luego de que cinco representantes de distritos de Nueva York le pidieran que la bloqueara. Entre tanto, conductores que cruzan en promedio cinco veces al sur de Manhattan temen que esto termine con su negocio. Pues yo pienso que va a afectar todo, el trabajo va a afectar mucho para los que manejamos, entregamos material. La gobernadora dijo que el programa intenta reducir la congestión y traer mejoras ambientales, pero Jonathan dice que la congestión solo cambiará de calles. Lógico, es algo que no va. O sea, ¿cómo tú vas a pagar por tu transitar en tu propia ciudad? La gente va a buscar evadir lo que son los toles porque ahorrarse un poco de dinero, se va a ir por otro desviarse. Las torres del peaje, ya instaladas desde el año pasado, comenzarán a funcionar a partir de la primera semana de enero. Ángela González, Voz de América, Nueva York. Y con este recorrido informativo, así finalizamos nuestra emisión del día de hoy. Les recordamos que se mantengan conectados en nuestra página web ebtv.online para que sigan informados minuto a minuto. En mi nombre y el de todo mi equipo, les agradecemos que nos hayan acompañado. Informo para ustedes, María Isabel Villa. VTV Noticias fue presentado por The Rejuvenation Bar. Revitaliza y rejuvenece. Vivi Spa. VVox Now. Te conecta con lo que más importa. Orlando Salón and Spa. VVV. 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 Gracias por ver el video.